Según personeros de la Unidad Técnica de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad, la incidencia delictiva se ha reducido en este año 2016. Que tenemos una tendencia, la tendencia siempre es a la baja. Yo creo que las políticas del gobierno, sin duda alguna, han sido verdaderamente acertadas en materia de seguridad. En el barrio del Carmelo de la ciudad de Danil se registró un incendio al interior de una vivienda propiedad de la abogada Ana Rulagos. Aquí las llamas y humo fueron controlados por el cuerpo de bomberos. Es correcto, sí, preliminarmente dimos atención a la emergencia en el momento. Estamos esperando que se ventile la vivienda, ya que la gran conflagración de humo no los hace hacer el evalúo pendiente. Entonces vamos a esperar que salga el humo, hicimos las ventilaciones para hacer el evalúo de cuáles fueron las causas. Bueno, pero hasta los momentos, ¿qué es lo que se ve aquí dañado? Bueno, lo que se ve dañado parcialmente solo es un cuarto, solo es un cuarto nada más. Y las altas temperaturas, pues hubo derretimiento de enseres eléctricos. Pero todavía estamos haciendo el chequeo porque no puedo dar un dato preliminar de lo que está pasando. María Cristina Vázquez es sobreviviente de cáncer. Hoy ante las repercusiones de esta enfermedad, ella solicita apoyo para costearse los medicamentos en el Hospital Mario Mendoza, que desde hace tres meses no ha podido suministrarse. Ante esta necesidad, la línea disponible es el 9884-2392. Pero debido a eso yo tengo un problema neurológico según los tratamientos. Entonces ahora estoy en tratamiento con el Hospital Mario Mendoza. Necesito estar viajando cada 22 días y no hay dinero para estar viajando. ¿A qué número de teléfono se pueden contactar con usted para algún apoyo? 98, 98, 84, 23, 92. Dani es el pionero en el país en implementar seguridad a través de los comités de seguridad ciudadana. Un modelo que es con el apoyo de la ciudadanía, quienes colaboran voluntariamente patrullando, brindando seguridad en barrios y colonias. Hoy a ese voluntariado se le ha celebrado con un almuerzo navideño, además de la entrega de premios y reconocimientos por esa labor prestada. Así es Julio, gracias a Dios, pues este día esperado por todos ellos, que se los da ya que está planificado desde el principio de año. Y entonces en ese sentido pues hoy estamos culminando, haciendo este convivio navideño, compartiendo con todos estos compañeros. Desde el departamento El Paraíso, soy Julio Ruiz. Para hable como habla Televisión Digital y sintonícenos a través de la 91.9 HCH Radio.